Empieza con las piernas cruzadas, manos sobre las rodillas, palmas mirando hacia el techo, echa los ojos hacia atrás, ombligo hacia la espina dorsal, activando el abdomen y expandiendo el pecho. Cierra suavemente los ojos y empieza a inhalar. Empezamos a centrarnos en nuestra respiración, en la inhalación y las exhalaciones, usando la exhalación, para vaciar la mente y centrarnos en el presente. Vamos a hacer cuatro respiraciones juntas. Inhala, empieza a expandir el pecho y al exhalar empieza a vaciar la mente, traer el ombligo, incluso más hacia la espina dorsal, activando el abdomen. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Dos respiraciones más. Inhala, exhala, sigue vaciando la mente. Una última, inhala, expande el pecho y exhala. Echa los hombros hacia atrás, expande el pecho, ombligo hacia la espina dorsal. Empezamos a girar la cabeza, tres veces en un sentido, elige tu favorito. Empezando a estirar los músculos, el cuello, dos, y tres, cambiamos de dirección, uno. Y puedes girar la cabeza lo más lento que quieras. Si ves que el cuello necesita un poco más de estiramientos, vete más despacio. Y tres, centra la cabeza, trae las manos hacia la nuca, inhala, expande el pecho y al exhalar trae la barbilla hacia el pecho. Nos hacemos más pequeñitos en la parte torácica, trae el ombligo hacia la espina dorsal. Intenta activar el abdomen. Nos quedamos aquí, cinco respiraciones. Uno, dos, sigue trayendo el ombligo hacia la espina dorsal, activa el abdomen. Bueno, tres, cuatro, y cinco, inhala, nos reincorporamos. Traemos ahora la mano derecha, en la misma línea que la cadera, brazo izquierdo lo expandimos. Imagínate al inhalar, quieres tocar el techo. Y al exhalar, hacemos una flexión lateral, estirando toda la parte izquierda del tronco superior. Mira hacia abajo, nos quedamos aquí, cinco respiraciones. Uno, dos, intenta mantener el pecho abierto, tres, cuatro, y cinco. La siguiente inhalación, nos reincorporamos, traemos ahora la mano izquierda hacia el suelo, brazo derecho. Lo extendemos hacia el techo, inhala, y al exhalar, flexión lateral hacia la izquierda. Uno, mantén la mirada de la mano de abajo. Dos, mantén el pecho también abierto. Tres, cuatro, y cinco. Al inhalar, nos reincorporamos. Ahora traemos la mano izquierda encima de la rodilla derecha. La otra mano hacia atrás, inhala, y al exhalar, hacemos una media torsión ligera, hacia la derecha, mirada hacia atrás. Buscamos aquí, cinco respiraciones. Cuatro, tres, intenta mantener los hombros lejos de las orejas. Dos, y uno. La siguiente inhalación, mirada hacia el centro. Cambiamos el lado, ahora es la mano derecha encima de la rodilla izquierda, la otra mano hacia atrás, centrada. Inhala, expande el pecho, y al exhalar, media torsión hacia atrás, hacia la izquierda. Uno, hombros lejos de las orejas. Dos, tres, cuatro, y cinco. Inhala, céntrate. Y al exhalar, venimos a la postura de la mesa. Que tus muñecas estén en la misma línea que los hombros, y que las rodillas estén en la misma línea que las caderas. Posición neutra en la espalda. Al inhalar, abrimos el pecho, mirada hacia el techo, el pose de la vaca. Exhala, hacemos movimiento opuesto, flexionamos la espina, izquierda hacia el suelo, y mirada hacia el ombligo. Posición del gato, vamos a hacer tres más. Inhala, entra a la postura de la vaca, mirada hacia el techo. Exhala, postura del gato, mirada hacia el ombligo. Dos más, inhala, postura de la vaca, mirada hacia el techo. Exhala, postura del gato, mirada hacia el ombligo. Dos más, inhala, postura de la vaca. y exhala, postura del gato, inhala, postura de la vaca, la última, y exhala, postura del gato, nos reincorporamos en la postura de la mesa, y traemos las manos con la palma, o palma y media, más hacia adelante, elevamos las rodillas y empezamos a empujar el suelo con las manos, y entramos en nuestro primer perro boca abajo, trae las caderas lo más posible hacia arriba y hacia atrás, y extiende los brazos, como es nuestro primer perro boca abajo, podemos empezar también a caminar, si ves que necesitas estirar también un poco los gemelos, puedes traer un talón más hacia abajo, y el otro pie mantenerlo en puntillas, caminamos aquí 5 respiraciones más, 1, 2, sigue empujando contra el suelo, 3, esto te ayudará a mantener la espalda recta en los hombros, 4, y 5, inhala, ponte puntillas y empieza a doblar las rodillas, y al exhalar empezamos a caminar hacia las manos, pies juntos, entrelazamos las manos, y al inhalar abre el pecho y mirada hacia adelante, exhala, flexión hacia adelante, y deja que la gravedad traiga las manos hacia el suelo para abrir un poco más los hombros, relajamos la cabeza, nos quedamos aquí para 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, y 5, al inhalar flexionamos las rodillas un pelín, mirada hacia adelante, y exhala, manos en las caderas, y nos reincorporamos, empezamos con los saludos al sol, colócate delante de la esterilla, al principio del todo, pies juntos, postura de la montaña, brazos en la misma línea que el cuerpo, saludo al sol, inhala, equilibra los brazos, mirada hacia las manos, exhala, flexión hacia adelante, mirada hacia la nariz, pinza de piel, inhala, mirada hacia adelante, abre el pecho, media pinza, exhala, postura del palo o chaturanga, empezamos, desde la plancha, espero que se diga así en castellano, y opción A, trae las rodillas al suelo, y flexiona, opción B, la completa es, con las rodillas al aire, flexionas, mirada hacia adelante, y al exhala, vamos al perro boca arriba, mira hacia la nariz, hombros lejos de las orejas, exhala, perro boca abajo, en el perro boca abajo, mira que tus manos estén en la misma línea que los hombros, y que los pies en la misma línea que tus caderas, dos respiraciones más, uno, inhala, dobla las rodillas, mirada hacia las manos, y exhala, camina hacia las manos, inhala, media pinza, abre el pecho, exhala, flexiona hacia adelante, pinza el pie, mirada hacia la nariz, inhala, eleva los brazos, mirada hacia la mano, y exhala, tagasana, segunda ronda, inhala, brazos hacia arriba, mirada hacia las manos, exhala, 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 flexiona hacia adelante, mirada hacia la nariz, pinza de pie, inhala, mirada hacia la nariz, abre el pecho, media pinza, exhala, chaturanga, inhala, perro boca arriba, mirada hacia la nariz, exhala, perro boca abajo, mantenemos el perro boca abajo, cinco respiraciones, inhalando y exhalando, uno, intenta mantener tu espalda, lo más recto posible, dos, tres, cuatro, y cinco, inhala, flexiona las rodillas, mirada entre las manos, exhala, camina hacia las manos, pie juntos, inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, exhala, pinza de pie, mirada hacia la nariz, inhala, elevamos los brazos, mirada hacia las manos, y exhala, postura en la montaña, tagasana, tercera ronda, inhala, elevamos los brazos, mirada hacia las manos, exhala, pinza de pie, flexionamos hacia adelante, mirada hacia la nariz, inhala, inhala, media pinza, intenta abrir un poco más el pecho, y mirada hacia la nariz, exhala, chaturanga, inhala, perro boca arriba, mirada hacia la nariz, y exhala, perro boca abajo, cinco respiraciones aquí, uno, podemos tener la mirada entre los pies, o dos, también hacia el ombligo, tres, cuatro, y cinco, en la siguiente inhalación, dobla, flexiona las rodillas, mirada entre las manos, exhala, camina hacia las manos, pie juntos, inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, exhala, flexiona hacia adelante, mirada hacia la nariz, pinza de pie, inhala, extendemos y elevamos los brazos, mirada hacia las manos, y exhala, postura en la montaña, tagasana, saluda al sol B, inhala, postura de la silla, flexionamos las rodillas, y cuando veas que entre las rodillas están los dos gordos del pie, elevas y extiendes los brazos, mirada hacia la mano, exhala, flexiona hacia adelante, mira hacia la nariz, pinza de pie, inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, exhala, chaturanga, inhala, perro boca arriba, mira hacia la nariz, y exhala, perro boca abajo, inhala, postura del guerrero uno, pie derecho, lo colocamos entre las manos, pie de atrás 45 grados, y alineamos las caderas, extiende los brazos, mirada hacia las manos, toma una inhalación, y al exhalar, volvemos a la postura del palo, chaturanga, inhala, perro boca arriba, exhala, exhala, perro boca abajo, postura del guerrero uno, con el lado izquierdo, coloca el pie izquierdo entre las manos, adelante y el de atrás, en 45 grados, caderas en línea, eleva los brazos, mirada hacia las manos, al exhalar, chaturanga, postura del palo, inhala, perro boca arriba, y exhala, perro boca abajo, mantenemos el perro boca abajo, 5 respiraciones más, seguimos empujando contra el suelo con las manos, para ayudarnos a alargar, y poner en línea la espalda, dos respiraciones más, inhala, y exhala, última inhalación, exhala, en la siguiente inhalación, flexiona las rodillas, mirada entre las manos, y ahora camina o salta hacia las manos, inhala, media pinza, exhala, pinza de pie, mirada hacia la nariz, inhala, postura de la silla, flexionamos las rodillas, elevamos los brazos, mirada hacia las manos, y exhala, postura de la montaña, pasan, segunda ronda, inhala, postura de la silla, mirada hacia las manos, exhala, flexiona hacia adelante, mirada hacia la nariz, pinza de pie, y inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, y exhala, postura del palo chaturanda, inhala, perro boca arriba, y exhala, perro boca abajo, inhala, postura del perro uno, con el lado derecho, pie derecho entre las manos, pie de atrás, 45 grados, dos, cadenas en línea, y extendemos y elevamos los brazos, toma una inhalación, mirada hacia las manos, y al exhalar, chaturanda, inhala, perro boca arriba, exhala, perro boca abajo, inhala, postura del guerrero uno, izquierdo, trae el pie izquierdo entre las manos, pie de atrás, colócalo en 45 grados, cabellas en línea, brazos extendidos, toma una inhalación, mirando hacia las manos, al exhalar, chaturanda, inhala, perro boca arriba, y exhala, perro boca abajo, espalda bien los dedos de las manos, nos quedamos, nos quedamos aquí por 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, y 5, inhala, dobla las rodillas, mirada delante en las manos, exhala, camina o salta hacia las manos, suavemente, inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, exhala, flexiona hacia adelante, pinza el pie, mirada hacia la nariz, inhala, flexiona las rodillas, elevamos los brazos, postura de la silla, mirada hacia las manos, y exhala, tadasana, espero que estéis todos sudando, aunque hayáis entrado en calor, hacemos ahora la última ronda, saludos al sol, inhala, flexiona las rodillas, elevamos los brazos, mirada hacia las manos, postura de la silla, exhala, flexiona hacia adelante, mirada hacia la nariz, pinza el pie, inhala, media pinza, mirada hacia la nariz, exhala, exhala, chaturanga, inhala, perro boca arriba, mirada hacia la nariz, exhala, perro boca abajo, inhala, postura del guerrero, lado derecho, pie derecho entre las manos, entre atrás 45 grados, ya elevamos los brazos, mirada hacia las manos, toma una inhalación, y al exhala, chaturanga, postura del fan, inhala, perro boca arriba, exhala, perro boca abajo, inhala, postura del guerrero, con el lado izquierdo, colocamos los pies, el de atrás a 45 grados, exhala, extendemos los brazos, mirada hacia las manos, toma una inhalación, al exhala, chaturanga, venga que ponemos, inhala, perro boca arriba, y exhala, perro boca abajo, respira, inhala y exhala, exhala, 5, 4, 3, 2, y 1, al inhalar, flexionamos las rodillas y mirada entre las manos, exhala, camina o salta entre las manos, y inhala, media pinza, exhala, pinza de pie, mirada hacia la nariz, inhala, postura de la silla, flexionamos las rodillas, elevamos los brazos, mirada hacia las manos, en la siguiente exhalación, postura de la montaña, inhala, cierra los ojos, vamos a hacer 3 respiraciones, manteniendo los hombros hacia atrás, y ombligo hacia la espina dorsal, inhala, expande el pecho y al exhalar, trae el ombligo más hacia la espina dorsal, activando el abdomen, y vaciando la mente, dos más, inhala, exhala, una última, inhala, y exhala, abrimos los pies, y los colocamos en la misma línea que las caderas, manos hacia las caderas, inhala, y al exhalar, empezamos a flexionar las rodillas, hasta el punto que el pecho esté pegado a los muslos del pie, coge los dedos gordos del pie, inhala, mira hacia el frente, abre el pecho, y al exhalar, flexionamos hacia adelante, manteniendo todo el muslo junto al pecho, que los hombros estén lejos de las orejas, nos quedamos aquí 5, 4, que la cabeza descanse, 3, 2, y 1, inhala, mira hacia adelante, abre el pecho, flexiona más las rodillas si necesitas, y al exhalar, traemos las palmas debajo de los pies, inhala, mira hacia adelante, exhala, flexionamos hacia adelante otra vez, estamos en una variación de la pinza del pie, hombros lejos de las orejas, inhalamos, exhalamos, relajamos la cabeza, y todo el rato mantenemos el pecho, junto a los muslos, para asegurarnos, que nuestras lumbares, se mantienen rectas, y las estamos estirando, 5 más, 4, 3, 2, y 1, inhala, mira hacia adelante, exhala, manos a las caderas, extendemos los brazos, y poco a poco, nos sentamos, extendemos las piernas, cogemos la correa de yoga, si hace falta, pies juntos, aquí importante, trae el ombligo hacia la espina dorsal, para ayudarte a sentarte más recto, y activar el abdomen, coge la correa de yoga, y si no tienes correa de yoga, puedes usar cualquier toalla, o bufana, o si no, entrelazas las manos, extiende los brazos, mira hacia las manos, y al exhalar, trae los brazos hacia adelante y hacia el techo, ombligo hacia la espina dorsal, imagínate que quieres separar las costillas de las caderas, creando ese espacio para las lumbares, los brazos están en la misma línea que las orejas, mira hacia las manos, aguanta aquí 5 más, 4, 3, 2, y 1, poco a poco, mirando hacia el frente y abriendo el pecho, bajamos las manos, opción A, los pies los cogemos con la correa, opción B, coge los dedos cortos del pie, si ves que estás aquí es totalmente normal, y es que es también muy normal que nuestras lumbares estén acortadas con el estilo de vida que tenemos, de estar muchas horas sentados, y no estirar suficiente, o incluso de hacer mucho deporte y tampoco estirar, en esta postura, ten la pieza sentada, inhala, abre el pecho, y al exhalar, flexionamos hacia adelante, trayendo primero el estómago hacia los músculos, y continuamente mirar hacia adelante, una vez que estás en tu máximo, sea este, sea este, sea este, o este, relajas la cabeza, mantenemos esta postura, 5 respiraciones más, 1, 2, 3, 4, 5, y inhala, mira hacia el frente, exhala, reincorpórate, puedes dejar la correa hacia el lado, vamos a hacer una media torsión, colocamos el pie derecho, afuera del izquierdo, mano derecha hacia atrás, inhala, extendemos el brazo izquierdo, y al exhalar, torsionamos hacia la derecha, e intentamos colocar el codo fuera de la rodilla, mirada hacia atrás, 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, y 5, inhala, mirada hacia el frente, exhala, cambiamos, de lado, ahora es el pie izquierdo, colocamos, fuera de la rodilla derecha, y la mano izquierda, la colocamos hacia atrás, eleva el brazo derecho, inhalando, y al exhalar, media torsión, hacia el lado izquierdo, mira hacia atrás, e intenta relajar la palma, 1, también en esta postura, intenta mantener la apertura en el pecho, y los hombros lejos en las orejas, 2, 3, 4, y 5, la siguiente inhalación, mira hacia adelante, traemos los pies juntos, y entramos en la postura de la mariposa, coge los pies y abrenlos como si fuese un libro, inhala, y exhala, intenta flexionar hacia adelante, manteniendo todo el rato los isquiones en el suelo, y al exhalar, flexiona un poco más hacia adelante, ombligo hacia la espina, dorsal, para ayudarnos a adaptar las rumbales, en el máximo, relaja la cabeza, exhala, e inhala, y usa las exhalaciones para ver dónde puedes liberar cualquier tensión que haya en el cuerpo, 3 más, 2, y 1, inhala, mira hacia el frente, exhala, nos reincorporamos, directamente nos tumbamos, boca arriba, traemos las rodillas al pecho, y entramos en la postura del bebé feliz, rodillas hacia los lados, abrimos las piernas y colocamos las manos encima de los pies, toda la espina dorsal, desde el sacrum hasta arriba, está en la esterilla, traemos el ombligo hacia la espina dorsal, para ayudarnos a hacer más espacio, y traer las rodillas incluso más hacia el suelo, mantenemos la postura del bebé feliz, 5 respiraciones, 4, 3, 2, y 1, en la siguiente inhalación, expande el pecho, y al exhalar, intenta extender las rodillas, nos quedamos aquí, 5 respiraciones más, 1, 2, 3, 4, y 5, cierre, vuelve al bebé feliz, abraza las rodillas y directamente entramos en nuestra postura final, y la más importante, en Salasana, coloca los pies más anchos que las caderas, palmas mirando hacia el techo, intentamos relajar el cuerpo entero, inhalando y exhalando, estando presentes, empieza a relajar cada dedo de pie, los tobillos, y las rodillas, empieza a sentirte ligera o ligero, relajamos las caderas, las dejamos abrir, y relajamos el estómago, el pecho, los hombros, nos sentimos ligeros, no hay ninguna tensión, ni del día, ni del pasado, ni del futuro, estamos aquí presentes, exhalando, cualquier preocupación, cualquier preocupación que tengamos, empieza a relajar los codos, las manos, dedo a dedo, las palmas empiezan a relajarse, y nos sentimos ligeros, de aquí subimos hacia arriba, hacia el cuello, y del cuello, una vez que estemos ligeros, vamos hacia la barbilla, hacia la boca, los papos, la nariz, los ojos, cada pestaña, toda la cara se relaja incluyendo.